bueno pues amigos iniciamos este nuevo vídeo muy buenos días esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy estamos por aquí estamos en el terreno de cumes ya donde pasa el terreno de cumes ya ni se mira por donde No le vas el terreno, aquí va. Ahí está esta puta, ¿ve? Ahí está. A ver, se pasó para acá. Gran hoyo se hizo. Ahí está bien. Mira pues. Mira. Cúmez utilizó todo su dinero para hacer el pozo y para hacer esa cosa. Ajá. A él le ofrecieron comprarle el terreno, o sea que vendiera el terreno. Le daban ribete. Pero Cúmez no lo quiso vender. No cambiar. Lo cambiaba por esta casa que estaba acá. No quiso cambiar. Por esa no. Es por esa. No quiso. Prefirió tener un hoyo. Nada más. Ya tenía casa. No le hubiera hecho el pozo. Un hoyo para caer. Mirá. El laminaba con sus láminas que él tiene y ya. ¿Quién lo va a chingar? Nadie. La fusa y todo eso ya lo hubiera tenido. La casa es cierto. No estaba soportada como debe estar. Estaba así, ¿ve? Sí. La casa como estaba. ¿Por qué esas varillas tiene? Es de lo más sencillo. Entonces. Mira pues. Si ustedes vieron que la máquina lo botó suave. Es porque obviamente donde truenan las varillas. Ya lo demás cae suave. Lo mismo pasaría con esto. Porque si te das cuenta solo tiene columnas en las esquinas. Eso tendría que estar reforzado más. Pero. Obviamente entre más reforces. Más. Más billetes. Más gastos. Entonces yo pienso verdad. Que si Cumes hubiese elegido acá. Ya tuviera donde vivir sin que nadie lo chingue. Mirá Cumes. ¿Qué? ¿Qué más querías? ¿Qué más? Cumes me parece que no. Pero como obviamente. Pues Cumes dijo. No mejor yo quiero empezar desde cero. En cero se quedó. En cero se quedó. En cero se quedó. En cero se quedó. Solo en virtud. No. Lo único que puede hacer. Se quedó sin nada. Es poner la lámina allá adentro. Y vivir allá abajo. Eso es lo único. Eso es lo único. ¿Se le hacía? No me puede empezar el mar. Ya quedó allá abajo. Entonces Romario dice. Pues mi hermano Adam. Que aquí le está afectando al caballero. A doña Vicenta. Si es cierto que le está afectando. Pero. Está escarbando. Aquel ya no tiene más como continuar. Yo creo que el animal va a comer. No. 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 Para tapar arriba. ¿Qué? Mucho menos para tapar abajo. Tendría que repellar aquí alrededor. Para que el agua no le filtre. Aquí lo que va a pasar. Es que si pasa este invierno. Y pasa lo otro. Se le va a pudrir el bloc. El bloc se va a alboronar. Y hace cuenta que la inversión aquí. Es por gusto. Porque ahí está. Digamos. Está repellado por dentro. Está bien. El bloc se está aguantando. Pero para afuera no. Lo que va a hacer es que el bloc absorbe demasiada agua. Que lo vuelve poma. Y después vuelve a hacer la mano así. Se cae. Se pone poroso. Se pone. Se daña. Entonces. Si la gente va. Quiere ayudar a comer con algo más. Se va a caer. Está bien. No aguanta. No aguanta. Ahora la cosa está así. De que cómo le vas a hacer comer para tapar aquí. Tantias bodas. Está para rellenar ahí. Para que no se siga escarbando. Con tierra. Con tierra. ¿Sabes? Un pedazo de bloc. Estas locosas. Para decirlo. Entonces cómo pagarlo. Es de chambear. Por eso. Si hoy venir los domingos. Están a echar a sellato. Pero como. No ha venido. No ha venido. No ha venido. No ha venido. Si es de. Es que el terreno de comer. Es de ahí. De la abrida para allá. Está la columna. Desde cuando se paró. Ya nada. Desde ahí. Es de ahí. Todo eso de acá. Tengo que. Todo eso de acá. Todo eso de acá. Tengo que. Ya de los terrenos. Ya de ahí. Tengo que así mirar un video. De que. A ver si. No lo puse. Quiere decir. Que la casa vieja que había aquí. Le hubiera afectado. Ya estuviera debajo. Ya estaba. Le hubiera estado tirado. Ya estuviera así. Por una vez. Ajá. Entonces ahí. Si yo no sé. Mira. Si le afecta la chandra. Lo bueno es que la casa. Está más para allá. Está casi a 6 metros. Despegado. O 5 metros. Despegado de aquí. O sea de que. Si afecta su terreno. Es cierto. Pero digamos. De que. Aquel tampoco lo hizo. Con la intención. De afectarle al. Al vecino. Simplemente de que. Es cosa de la naturaleza. Y. No sé. Ahí solamente. Queda como que. Dice. Si tú me dicen. Bueno. Yo lo voy a componer. Está mal. Bien. Voy a venir. A echarle. Tierra. Aquí. Voy a poner. Como una tala. Para que quiera. Sostenida. Vamos a componer. Esta parte. Aquí. Igual. Como aquel. Es prohibido. Que se mete uno. Aquí. Es prohibido. De la chelta. Es que aquí. Vos no te estás metiendo. Solo estás metiendo. El hoyo. Nada más. Solo el hoyo. Estás metiendo. Gran hoyo. Tienes. Tienes muy grande. El hoyo. Hasta aquí. Está afectado. Es que no me aguante. Yo tengo miedo. Que esto está. No me aguante. Mira. Solo mirá. Pasado. Tomó ese quebra. Tampato. No te va a ocurrir. Aquí se mira. Se va a pelar. Aquí vete. Se va a hundir. Ajá. Porque ya llegó. Si voy a venir a ir a ir a ver. Porque yo también. Estaba diciendo que. Si estaba haciendo. Es rellenar. No. Es rellenar. No. Entonces. Una pared. Una pared. Sinceramente. Está bregado. Ajá. Es que mira. Uno puede hacerle. Tal vez. Préstamo. Y anticipo a Cume. Para que todo eso termine. El problema sabe. Que lo vamos a comprometer. A más deuda. Va. Y vos. Se quiere echar. Otro compromiso encima. O sea. Y Cume. Se quiere echar. Le gusta endeudarse. Le gusta la deuda. Si Cume. No está debiendo. Como que. La hiciera tranquilo. Ajá. Entonces. Se quiere echar. Otra deuda encima. Imagínate. Ya. Ya está él. Como quien dice. Cada fin de semana. Su payito para él. Para ir a disfrutar. A comer. Pero. Le quieren endeudar de nuevo. Entonces. Así. Están listados. Sí. Tira el burro. Ya. Ya listado. Ya listado. Ya listado. Entonces. ¿Qué opina la gente? Pues. A ver. ¿Qué opinan ustedes? Le zapamos los yacumes o no? Sí. Hay que rellenar. Hay que rellenar. Hay que rellenar. Hay que rellenar. Se va a seguir. Se va a seguir. Se va a seguir. El agua. Ya se habían hablado con el Papa. Que me le he echado la mano aquí también. A tirarle tierra. El medino. Ya fue un día domingo. Vamos a ir a rellenar. Te voy a ir yo a rellenar. Ahí. Estar con comida. Mira cómo va ya. Para que no tengas problemas con los demás. Si no. Están arreglando. ¿Aquí hay blocos? No hay blocos. Ya. Todos los que están ahí. Todos regados. Están enterrados. Están así para que los acomodo bien. Olvidándose. Están los altos. Es que ya se los usamos cuando sacamos el agua. Entonces pusimos los motores. Y empezaron a sacar el agua. Eso es. Eso lo puedes tirar ahí. Mira Pecumia. Sabes que me han hecho vos. Mejor cuando aquel iba levantando la pared. Tiene que ver ellos repellando. Repellando. Mejor van repellando por el lado afuera. Que por eso. Por esto podía después. Sí. Ya les has dicho. Ya quedo que no cubre. Pero venido a tirar aquí. Si. Yo no sé muchachas. Que opina la gente. Que la gente comente aquí. Hasta que no subamos el video. No vamos a. No vamos a hacer nada. Pues sí. Porque como aquí. Que puedo hacer yo. Digamos que. Aunque Roma diga. Mire. Necesito esto. Pero si. O sea de que. Si a Pecumia. No le nace. No lo va a tapar. No ve. Ya lo va a tapar. O sea. No lo va a hacer. Porque obviamente. Digamos. Aunque el hoyo esté para acá. No hay una construcción. Va a hacer. No hay una construcción. Que diga. Que hay. Ya la regué. O sea. Aquí. No hay nada. Entonces. Lo que le pertenece a. Es tapar su pedazo. Nada más. Rellenar su pedazo. O sea. Poner bloca ahí. Jatearlo. Y llenar. Ya de aquí. Ellos si quieren construir. De lo mismo que construyen. Su tapial. Tira la tierra de aquí. Y ya queda. O sea. Que aquí. Es. Digamos. Tienen que poner. Los dos de su parte. No solo vos. Los dos. Tienen que ser. No solo uno. Pero. Digamos. De que ahí. Si ya. No puedo hacer nada. Porque aquí. Para empezar. A arreglar. Hay que arreglar. Todo. Mira. Solo. Cuánto te falta. Para terminar de tapar. Esta fosa. Te dijo. Le debe salir al bañil. Ajá. Libre. Pero ya. Pero ya. Él quería ponerme los cinco mil. Pero le dije. Como no lo había terminado. No le puedo dar los dos mil. No. Tienes que cancelar todo. Mira. Pues calculándole. Calculándole. Para que come salga. Necesita aproximadamente. Como unos seis mil quetzales. Para sellar. Seis mil a siete mil quetzales. Para sellar todo. Sellar. Y repellar aquí. Y sellar ahí abajo. Para que el agua. Todo el tiempo. Se mantenga. Porque ahí. Si. Ya están haciendo agua. Si. Vos puedes vaciar ese agua que está ahí. Y vuelves a hacer. ¿Por qué será? Esta tierra. Es. Digamos. De las tierras más. Digamos. Complicadas. Este es barrial. Es barro. No es una tierra. Que no consume. Este si vos le das una. Un agua ahí. Ahí queda. Al contrario. Como que llama más humedad. Y empieza a levantar. Por eso. Saber que será. ¿Por qué? Digamos. Con unos siete mil quetzales ahí. Que alguien. Tiene dos leones ahí. Tres leones ahí. Tres leones ahí. Siete. Siete. Siete mil. No es mucho. Es una aproximada verdad. Con cuatro. Y ahí solo te quedas con la fosa. Y no hay casa. Cuatro leones. Ahí poco a poco. Te hago una vaca. Y ya. No hay todo. Te hago una. Bueno. Ahí si ya. Ya sería de. ¿Cómo se llama? No va el pe. Yo solo hago el video. De que estamos respondiendo. Y poniendo atención a eso. No va. Pero. Este. Ya ahí ya. Ya decide cómo. Si porque. Ya en él queda. De que. Si. Porque él se puede endeudar para eso. Se puede endeudar para otra cosa. Él decide. No va. A ver para cuál le conviene. A cuál le conviene más. Si. Ahí sí que. Pero él está pensando. En ya ir a pasarlo a su nombre. Lo que pasa es que aquí. Arregla esto. Y ahí se va a quedar. Esto va a quedar. Pañales. Igual. Deja que le llegue hasta allá. Pañales. Es que hay que ser sincero. Para qué. Digamos. Lo principal ya lo tiene. Lo principal ya lo tiene. La fosa. Y el agua. Que el agua es uno de los que la gente más sufre aquí. Si no hay. Porque con la luz. Aunque sea. Con recargable la pasas. Si. No con candela. Pero. Saludos. Entonces. ¿Algún mensaje que le quería mandar a la gente. Que siempre te he mandado a pisto. No. jajaja que me apoye ah para jamás no hombre ahí si alguna persona me quiere echar la mano para terminar pues se le agradece bastante ya que en casa solo voy a sellar ahí pues y ahí un tapo de ahí y me voy a tirar cerca para que así no haya problema primero tienes que echarle el piso de abajo y después sellar arriba sellar arriba con la terraza si ahí se queda pues ahí poco a poco más después y aunque sea una casa de la mía pues ya se puede hacer ya porque ya tengo la fosa ya tengo el agua y así como sigo a la luz pues se empieza con candela uno ya pues lo más importante es el agua pues y si hay alguna persona que me quede echar la mano pues ya me dejó para ahí terminamos lo visto eso ya que me gustan oye Juan Gómez yo ya hice la mención si hay necesidad si hay necesidad porque si no de ahí para allá va a ir a llegar a la casa y ahí si la va a botar te va a comprometer en levantar está muy aguada la tierra como esta tierra es barrial es barrial burro tiraste la cabeza ahí y con un poco de agua se desborrona se desborrona o sea que se rompe yo no tengo pánico porque yo así trabajaba en Estados Unidos en las alturas yo en el edificio me subí ahí en el edificio de 80 pisos estuve colgado hay muchos que trabajan limpiando los vidrios o sea las ventanas así vio colgado para el amor a mí me va a pánico de construcción pero aún así es lo mismo aquí no importa porque aquí es el terreno que es corcoma todo es que Gómez puede toda esa arena mira pues todos los que sean los bolitos va a recolectar todos los bolos del grupo que van a echar la mano a ver si van a estar aquí tiene que tener dos cajas de cerveza ahí venimos hombre si les agarra calor ahí refrescan después te van a ayudar por un lado hacia la tierra a dentro va a echar la tierra que traigan una suyelera para quien vaya ahí está la piscina todos ponen la sombría ahí como que en la playa estuvieran bueno miren amigos a ver si como pues es tal bueno esto prácticamente es la fosa si uno no saca la mano no equilibra cuidado para que todos vamos a tirar para allá ah no ahí siento que va a caer mi novino está listo bueno entonces por acá vamos a dejar este video y pues vamos a ir recibiendo entonces nos vemos en el siguiente video